Bueno, pues, vale, voy a pedir que se siente directamente... Esto está siendo retransmitido. Es decir, no solamente por la cámara esta que no está grabando, sino en el blog, que le voy a poner en dos segundos, para que vean... Está siendo retransmitido directamente por la... ¿Hemos visto que está todo informatizado? Sí, 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 es un municipio que... ...más importante de un pueblo pequeño. Cuando recibí la invitación para asistir, tenía un compromiso granado y lo anulé, y he venido a este porque, y desde lo ha sido un acto, es extrañable, por toda la parte de la ciudad del pueblo, por el excepcional alcalde. Antonio es una persona increíble, no lo conocía, lo he conocido por teléfono esta mañana, y el acto es precioso, desde luego, todo, ¿no? Desde los cantos, desde el himno, desde el detalle de la bandera. La bandera preciosa, por ejemplo, y con esa palabra de amor, que representa, pues eso, la amistad, el cariño que he recibido en este pueblo. Entonces, como yo soy gobernador militar, antiguo gobernador militar, ¿no? Tengo bandera, el de Granada, pues en el mástil voy a poner, hoy mi subjude al mayor, me la llevamos preparado una, y mañana, a primera hora, la pondremos en el mástil, la bandera de junio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.